¿Qué tal amigos? Hoy os traigo una sorpresa que por lo menos para mí es especial ya que por fin me he decidido a renomar mi cámara fotográfica He adquirido una Nikon Z7 II y creerme cuando os digo que no ha sido una tarea fácil En primer lugar yo tenía claro que iba a seguir con Nikon y no es porque sea un Nikonista y cosas de esas ya que los que me seguís sabéis que tengo un par de cámaras Sony tengo una cámara Fuji y hasta tengo una Panasonic y de todas esas cámaras las que más calidad tienen en mi opinión de imagen son la Fuji y la Nikon y además tras años de trabajo e invirtiendo dinero he adquirido todos los objetivos Nikon que necesito para trabajar de calidad y no iba a echar toda esa inversión y todo ese esfuerzo por la borda para cambiar absolutamente todo mi equipo fotográfico así que sobre mediados del año pasado más o menos empecé a darle un poco vueltas a la cosa Hasta ahora he estado y sigo todavía trabajando con la Nikon D750 Esa sería como mi primera cámara para fotoperiodismo, para fotografía de prensa De segundo he estado usando todavía de vez en cuando una D700 Una D700 La D700 es una buena cámara y ya tiene más de 500.000 disparos con lo cual ya prácticamente últimamente casi no la usaba Toda la carga de trabajo se la estaba llevando la D750 Que por deciros la verdad considero una cámara muy buena Que me ha dado muy buenos resultados Que va muy bien de autofocus Que tiene una imagen que me encanta Pero ya estaba pasándose de los 200.000 disparos Y como primera cámara empezaba a preocuparme que aguantara Y que la carga de trabajo importante que cuando surge hay que hacer Así que como os digo, ahora como medio año empecé a plantearme Que ya era hora que actualizara, renovara la cámara Llegué incluso a mirar la Reflex 700, la D780 Que la verdad es que por las características parece una cámara muy interesante Pero la verdad os la voy a decir Al final todo es una cuestión de presupuesto Tengo un presupuesto que más o menos me puse en su momento Hará eso ese medio año o más Y he intentado mantenerlo Y las D780 la verdad es que se me iba de presupuesto Y tampoco tenía muy claro que quería seguir con Reflex No porque esté en contra de las Reflex A mí me han gustado y me siguen gustando De hecho la D750 va a quedarse como segunda cámara Y voy a seguir trabajando con ella Pero bueno, ya que era un momento de cambio Pues consideré que no sería malo ya pasarme a lo que es ahora mirrorless Así que mirando, mirando La primera opción y primer punto de vista que eche fue la Z6-2 Que me parecía que tenía algunas características Y sobre todo presupuestariamente se adaptaba un poco a lo que yo buscaba Pero claro, quería también un poco esperar a ver cómo evolucionaba el mercado Qué cosas nuevas, que todo el mundo decía que Nikon iba a sacar cosas nuevas Y qué cosas nuevas sacaba Nikon Y si eso bajaba el precio O me interesaba ya pasarme a lo nuevo Porque iba a ser más actualizada En todo eso creo que salió la Z8 Una cámara de un presupuesto muy elevado para mí Por supuesto la observé Tenía muchas cosas Pero a lo mejor tampoco necesito yo tanta cámara También está la Z9 Esa ya se me va tanto en presupuesto Como se me va lo que es en características y cosas Que al final yo por el trabajo que estoy haciendo ahora En una época anterior a lo mejor sí Pero por el trabajo que estoy haciendo ahora no necesito tanto Y la Z8 pues me pasa un poco más de lo mismo Así que en su momento Observé la Z7-2 y la Z6-2 Evidentemente esta Z7-2 me interesaba más por las características que tenía Pero se me iba también de presupuesto Como os he dicho todo es una cuestión de presupuesto Así que esperando, esperando Que me estoy embarullando yo solo Y no llego a donde quiero llegar Repito que esperando, esperando Apareció la ZF La ZF a secas La full frame No la ZF-C La ZF Y la verdad que es que era una cámara Que por presupuesto se ajusta a lo que yo buscaba Con características modernas Que está muy bien Una cámara muy chula Como todos sabéis es una cámara más estilo vintage Pero que a lo mejor Aunque para el 90%, 80% de las fotos de prensa Me iba a ir genial No tengo muy claro Ni tenía muy claro Si para un tipo de fotos Que hago muy a menudo Y que es el motivo de este vídeo Me podía llegar realmente a convencer Y además Tenía una cosa que Me frenaba un poquito Que tenía el mismo sensor De la Z6-TOS Así que mientras miraba Me cedía Y pensaba que hacer Y ya casi estaba convencido Para adquirir La Nikon ZF Llegó La Z7-TOS Al presupuesto Que yo me tenía marcado Y ese es el motivo Por el cual he adquirido Esta cámara Y no la otra Se ha ajustado a mi presupuesto También es verdad Que es una cámara Que en mi opinión Se ajusta más Al trabajo de prensa Es una cámara Que tiene más puntos de enfoque Es una cámara Que tiene mucha más resolución Y aunque la mayor parte De las veces Para el trabajo de prensa 45 megapíxeles Me van sobrados Y no voy a trabajar Con 45 megapíxeles Probablemente La mayor parte De las veces Trabaje con 24 Si que hay momentos puntuales Como por ejemplo Un partido de Champion O trabajos Diferentes Que me pueden solicitar Que si me puede interesar Esos 45 megapíxeles Pero también tenía dudas Sobre esta cámara Porque Es verdad Que me encontrabas Ante una cámara Que ya tenía 4 años O sea Es una cámara Cuya tecnología Estaba de 4 años También repito Que la Nikon ZF Si tiene el mismo sensor Que la Z6 Tiene un sensor También de 4 años Pero Eso me echaba Un poco para atrás Mis dudas Sobre Si realmente El software Iba a estar a la altura De estos momentos Y hubiera Y no me fuera Otra vez un poco A empantanar En una cámara Con unos autofocus Ligeramente Desfasados Así que lo primero Que hice fue Ir a la página Y observar realmente Las actualizaciones Que tenía esta cámara Y tengo que deciros Que la última Prácticamente Actualización Nikon la ha hecho Hace 15 días Ya me dio un poco De confianza En todo lo que he visto De esta cámara Siempre Sobre todo Se ha hablado De fotografía De estudio Y fotografía De naturaleza Y vale Está muy bien Pero repito Que uno de los motivos Principales Por lo que yo Tenía dudas De la ZF Era por un 20 o 30% De esos trabajos Que hago Que no son Más Que fotografía Deportiva Si La verdad Es que como fotoperiodista La fotografía deportiva Es de lo que más Trabajamos A lo que iba No he visto Nada A ese respecto En los Tutoriales Que he visto Y sinceramente La fotografía De naturaleza No es exactamente Fotografía deportiva El objetivo final De este vídeo Es poner a prueba Esta cámara La Nikon Z7 II En fotografía deportiva Sé que esta cámara Con sus 45 megas Tiene 493 puntos De enfoque Lo cual está muy bien Y que es verdad Que su velocidad De fotogramas Es de 10 fotogramas Por segundo Y hay gente Que dirá Buah 10 fotogramas Por segundo Que miseria Pues os voy a decir Sinceramente ¿Quién quiere tener 120 fotogramas Por segundo Cuando estás haciendo Fotografía deportiva Sobre todo Como fotoperiodista Pero si nosotros Hacemos la foto Las miramos En una tablet O en el móvil Elegimos A toda velocidad Una foto De ella De la serie Y la mandamos En 10 segundos A nuestro periódico O a nuestra agencia ¿Cómo voy a revisar 120 fotos? O sea Yo no necesito 120 fotos De una acción Ya con 10 Me va a generar problemas Porque estoy acostumbrado Porque estoy acostumbrado A 6 Y rara vez Disparo Un segundo entero Para 6 fotogramas Entonces yo con 10 Ya voy de sobra Entonces ahora Lo que quiero comprobar Es En este vídeo Que me gustaría Que me acompañaseis Es la eficiencia De su autofocus Que ajustes Que hay que poner En los mismos Dependiendo Del tipo de deporte Que esté haciendo Y ver los resultados Fotográficos Sin más Ya sabéis Que lo primero Que hago siempre Y por lo que aconsejo Siempre pensar Es por estudiarse El manual Y esta vez Es como Una enciclopedia El manual Ya lo he estado Ya lo he estado estudiando Y he estado mirando El autofocus Y tiene como 5 o 6 modos Y cada Modo de autofocus Tiene sus modos Bueno Una de las cosas Que tenemos Que es saber muy bien Hacer Los fotoperiodistas Es manejar a ciegas Prácticamente En nuestra cámara Sin pensar Y Tiene un montón De sistemas Vamos Voy a tener que aprender Muchas cosas nuevas En cualquier caso Me gustaría Que me acompañaseis Y Fuerais conmigo A ver los deportes Que tengo que fotografiar En algún tiempo Y ver el resultado Sin más Vamos a ello Ya estoy aquí Amigos Hoy me toca Hacer fotos Al guipuzco Básquet Es el equipo De baloncesto De San Sebastián Y aunque ya he hecho Algunas fotos De prensa Con la cámara Si que es la primera vez Que voy a hacer fotos Deportivas Como podéis ver Le he puesto ya Lo que es el grip A la cámara Que además Para baloncesto Viene muy bien Para las fotos vertical Que siempre Hay que hacer en baloncesto Y esto me permite Hacerlas rápido A ver que más cosas Vale Las pruebas Que voy a hacer Son En primer lugar El enfoque Va siempre El enfoque continuo Repito Estamos silbando por ahí No es a mi Vale El enfoque que voy a hacer Es el enfoque continuo Y quiero hacer pruebas Con el autofocus Continuo En el modelo dinámico Que viene a ser El sistema parecido O más parecido Al que tiene La 750 Y ver un poco Cómo responde También quiero hacer Algunas pruebas A ver Cómo da Aunque me imagino Que para baloncesto Este no valdrá Puesto que el baloncesto Es un deporte En el que hay Mucho contacto Mucho movimiento Aparte Muy rápido Siempre hay gente Que se mezcla Que se interpone En brazos Y demás elementos Pero aquí sí También quiero hacer Algunas pruebas De lo que es El autofoco Automático Con seguimiento Por supuesto También haré Algún vídeo Ya que aquí Se puede hacer Y en este deporte Nos lo permiten Y así se prueba También Cómo va el autofocus En vídeo A lo mejor Ahí sí que va mejor Lo que es El autofocus Con zona automática Y con seguimiento Al rostro Ya lo iremos viendo En cualquier caso Por si alguien le interesa Para hacer baloncesto Normalmente yo utilizo Dos tipos de objetivos Un 70-200 Para hacer las fotos De cerca Y luego Un 24-120 Para hacer fotos Un poco más amplias Vamos al tema Por supuesto No os voy a enseñar No os voy a enseñar Todas las fotos Ni todos los vídeos Os enseñaré Solo las mejores Hay que lucirse No os voy a enseñar El calentamiento Mi pulso A ver Con las pruebas He hecho el entramiento Me da cuenta Que para las fotos La zona automática Con seguimiento al rostro Mal Se va para todas partes Hay que hacerla Con el autofocus Con el autofocus Dinámico Tendré que acostumbrarme Al visor Que no me ha gustado demasiado Se queda como muy en negro Y pierdo La imagen de la foto Completamente diferente A lo que es El visor de una reflex Aprovecho Por cierto La velocidad de disparo Que tengo puesto Es en alta No en la extendida En alta La velocidad de disparo Lo que tengo que hacer Es pedir perdón Por los vídeos que he hecho Está claro Que el vídeo No es lo mío Será mejor Que no abandone Lo de las fotos Porque como videógrafo Mal me veo Bueno En cualquier caso Se me ha olvidado decir Que estoy trabajando Todo el rato Con el obturador mecánico Por supuesto Y lo demás Bueno Pues está bien Oye El autofocus Bien En general Lo que más he notado Es que me tengo que hacer A la cámara El visor es diferente El electrónico A una reflex Y me tengo que hacer A la cámara En la segunda parte Del partido Ya me he encontrado Un poco mejor Con ella Así que según Vaya trabajando más Pues más cómodo Me encontraré con ella Hoy me ha tocado Balonmano femenino El Vera Vera De Balonmano Uno de los mejores Si no el mejor Club de Balonmano femenino De España Balonmano Tiene algunas características Similares En cuanto a la hora De hacer fotos Con el baloncesto Puesto que ambos Son deportes muy dinámicos Con acciones muy rápidas En las cuales Siempre se cruzan Personas Brazos Y elementos Que hacen difícil El enfoque Voy a seguir Con el autofocus Dinámico Que al fin y al cabo Es el que ya tengo controlado Pero también quiero probar Lo que es el autofocus Panorámico grande Con prioridad al rostro Por si acaso Recordar que sigo Con el autofocus continuo Voy a subir un poco La ráfaga de enfoque A 5 fotogramas Con la velocidad de fotogramas A 5 fotogramas Y el punto de enfoque Cuando use el panorámico Con prioridad al rostro Lo voy a subir ligeramente Para que se fije en el rostro Con prioridad al rostro Acabo de descubrir el enfoque que me encanta, el panorámico con prioridad al rostro, subiendo en un poco el punto de enfoque, enfoca rapidísimo al rostro que detecta, sobre todo si está cerca, si está lejos no, pero si está cerca detecta perfectamente el rostro y lo sigue a pesar de los brazos y el barullo de gente que se está cruzando, oye me ha encantado, de hecho he terminado todas las fotos con ese tipo de enfoque. Y ahora a otra cosa, que prisa. Otro fantástico día de agua en Euskadi. Bueno, ahora me toca hacer la llegada de un cross de montaña y sí que tengo claro dos cosas, una, que para deporte es mejor trabajar solo con el visor y quitar lo que es la pantalla, salvo momentos puntuales, que vea que la voy a necesitar porque ese parpadeo que hace, ese efecto que hace cada vez que quitas el ojo y se enciende y se apaga el visor, cuando vas a hacer deporte, que la acción es muy rápida, pues ahí pierdes unas milésimas, pierdes la visión y me descontrola, o sea, me pierdo donde está la acción o donde está el tema que tengo que fotografiar, así que me voy a quedar solo con el visor y voy a apagar solo la pantalla, eso en la configuración de la cámara. Y segundo, también me he dado cuenta que dependiendo del trabajo que vayas a hacer, hay que cambiar la configuración de autofocus. Por ejemplo, para pelotones, no tengo claro si es mucha gente un pelotón que está viniendo y quiero hacer una foto arriba, lo de seguimiento panorámico con prioridad al rostro, pues no hace más que embarullar, prefiero hacer la clásico enfoque autofocus con dinámico. Pero bueno, a ver cómo es la llegada y con qué me encuentro. Aquí la idea es que tengo que hacer una foto angular cuando entre el ganador con todo este espacio, es lo que me ha pedido el periódico, así que voy a usar el autofocus zona automática con enfoque al rostro. Espero no piciarla, porque aquí solo hay una oportunidad. El resto de llegadas, pues con mi enfoque favorito. Autofocus panorámico grande con prioridad al rostro. Al final he pasado de la zona automática del autofocus en zona automática y he vuelto al autofocus panorámico con detección del rostro, poniéndolo un poco bajo porque estaba sacando un contrapicado, el punto de enfoque y mejor, más seguro. La zona automática, yo que sé, que elija el donde dé la gana, no me mola mucho. Ahora otra cosa. Ahora toca deporte rural vasco. A escolaris y a rijosa chailes. O sea, cortadores de troncos y levantadores de piedras. Yo creo que aquí el autofocus con prioridad al rostro puede ser muy importante. Campanadas de misa. Campanadas de misel Campanadas de misaaaaan. ,,, ¡Gracias! 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 El autofocus en seguimiento al rostro en general bien. He utilizado el panorámico con seguimiento al rostro y la verdad es que no es perfecto evidentemente, pero ello te permite asumir riesgos como meter mucho el zoom confiando en que en algún movimiento clave el ojo o clave en el rostro y creerme que no son cosas fáciles lo que mejor me ha ido probablemente sea el vídeo que es lo más sencillo creo que por una vez he hecho un par de vídeos aceptables barullo, ¿eh? hoy hay partido Deporte Nacional de España bueno, hoy tengo que cubrir la semifinal de la Copa del Rey entre la Real Sociedad de Fútbol y el Mallorca, partido intenso buen momento para poner a prueba en la cámara y probar todo lo que he practicado estos días en principio mi idea es trabajar con autofocus panorámico con seguimiento al rostro principalmente y luego probar también el dinámico mejor en los corners o algo así pero bueno a ver qué sucede con el partido la cámara y las fotos de la cámara ahora tengo que hacer unas fotos que nada tienen ya que ver con temas deportivos así que voy a dar por finalizado lo que es este vídeo y estas pruebas de autofocus deportiva aunque realmente yo tendré que seguir haciendo mis pruebas haré mis experimentos y bueno sobre todo tengo que seguir mejorando el control de la cámara y la velocidad de movimiento de los controles y las configuraciones de la cámara pero bueno eso será ya poco a poco y con el manejo cualquier caso llega el momento de dar mis conclusiones vosotros mismos sacaréis las vuestras propias ya sabéis que me gusta que vosotros y cada cual saque sus propias conclusiones yo en principio a las mías el autofocus que te voy a decir pues oye no le tengo ningún problema me parece que está bien es un autofocus fiable 100% por supuesto no es perfecto pero es completamente fiable yo que sé de cinco fotos si falla una te falla una pero las otras cuatro sabes que te va a enfocar sí que tengo que decir que me ha encantado lo que es el autofocus con el enfoque al rostro ya lo había usado también en la sony y reconozco que es un gran invento sobre todo donde más se aprecia lo bueno que es ese sistema es en los primeros planos pensar que estoy trabajando con teles que es el deporte normalmente se usan con objetivos largos y la verdad es que en primer plano lo aguanta muy bien estoy muy satisfecho en ese aspecto también tengo que deciros que al haber tantas configuraciones de autofocus y posibilidades cada vez que se va a hacer un trabajo pues hay que pensar cuál sería la mejor configuración para ese tipo de trabajo incluso dentro de cada trabajo pues ir cambiando la configuración de autofocus vamos a ver si queréis si con una os va bien y os va bien para todo pues ya está yo creo que iré cambiando dependiendo un poco del trabajo y lo que me apetezca sobre todo porque me parece muy fácil es muy fácil cambiar de una configuración de autofocus a otra ya sabéis en principio cuáles son mis favoritas sea la el enfoque autofocus continuo dinámico que es el clásico y luego el panorámico con enfoque al rostro o sea yo creo que esas van a ser mis preferencias para la mayoría de los deportes incluso de los trabajos fotográficos que haga pero no descarto el uso de ninguna otra que más puedo contaros perdonar lo del vídeo ya sé que no es lo mío pero hoy lo he intentado por lo menos que os valga para ver la calidad del vídeo en sí las posibilidades seguro que son muchísimas más de mejorables de las que yo he hecho pero oye que lo mío es la fotografía es ser sólo críticos con las fotos que os he puesto y por lo demás confío en que este vídeo os haya servido para aprender algo yo sí que he aprendido muchas cosas evidentemente también os haya entretenido y ya sabéis lo que yo siempre digo practicar practicar y practicar hasta la próxima amigos y amigas